Me dio culo ahorita que entré aquí a la casa de mi mamá porque tiene el chucky en la mesa. Así como que entra la gente y... ¿Quién lo habrá puesto? Que lo haya puesto aquí está muy mal. Son las cosas, ¿para dónde vas? Mi mamá decía que ella jamás tendría un gato. Y ya ven, aquí tiene esta gatita. Pues nunca digan nunca. Hola amigos, de esta manera se reporta Marquitos. Estoy después de unos días en donde nos saludó en la casa de su mamá. En donde se encontró a un chucky y pues dice que le dio cura. Y pues veamos la reacción de Marquitos Toys al ver el chucky en el comedor de la casa de su mamá. Así está el rollo cuando salgo de mi casa. Una bola de chachara traigo conmigo. Empezar a echar la chamarra porque es un frillazo de la verga en la noche. Mi bolsa, este que no puede faltar. Con la que le quito la pelusa al pantalón. A la gorra, hasta a los tenis. Y deseándoles un bonito inicio de semana. En donde Marquitos Toys nos estuvo mostrando también cómo sale de su casa. Porque como vieron ahí, trae su chamarra. Y trae un rodillo en donde se quita la pelusa. Que nos comentó en una historia también de su gorra. Y de su ropa que también hasta de sus tenis. Y es que Marquitos Toys nos estuvo compartiendo ahí su día. Me dio acuerdo ahorita que entré aquí a la casa de mi mamá. Porque tiene el chucky en la mesa. Así como que entra la gente. ¿Quién habrá puesto? Que lo haya puesto aquí está muy mal. A mí no me da miedo. ¿Cómo que el chucky? ¿Cómo que el chucky en el comedor? ¿O no me? Está loca, mi hija. Ella está comiendo su gatita. Esta gatita es de mi mamá. Fíjese lo que son las cosas. ¿Para dónde vas? Mi mamá te decía que ella jamás tendría un gato. Y ya ven. Aquí tiene esta gatita. Pues nunca digan nunca. ¿Verdad? Vamos a que ven. Ven. Te di miedo, o sea. Bueno, hay que irlo porque te vas a asetarte. Como vieron ahí, quitó al chucky del comedor de su mamá. Lo quitó porque dice que eso no debería de ir ahí. ¿Qué opinas tú al respecto? Dale like al video para más contenido.